En Brasilia, capital, que además tiene un aditamento, ¿no? Tiene un condimento este fin de semana que es recibir a nuestro combinado, a nuestra selección, y queríamos saber cómo han sido las horas del día de ayer cuando el equipo Alejandro Sabela finalmente llega a la capital de Brasil. Jorge, buen día. Leandro Ayer desde San Lorenzo, Santa Fe, te saluda. Buenos días, Leandro. Un placer grande poder hablar con todos ustedes de mi tierra querida. No, el placer es nuestro y agradecerte profundamente por estos minutos que nos estás regalando, que nos estás brindando. Te vemos con una gorrita muy particular. Has dejado el país, pero evidentemente hay algo que todavía no se borra y es la pasión por Rosario Central. La pasión por Rosario Central me acompaño en todos lados. ¿Cómo se ha vivido estos últimos años de Rosario Central estando lejos, no? Años que han sido sufridos, que probablemente han sido duros por el tema de la B Nacional. Le ha tocado ascender, ha ganado los dos clásicos esta última temporada. Sensaciones para todos los gustos ha habido. Sí, vivimos aquí. Cuando subió fue toda una fiesta aquí, me encontré con varios rosarinos. Y bueno, cuando está lejos del país se extraña mucho más. Cuando vos vivís al lado, vivís ahí mismo, es como que no le das la importancia que tiene cuando estás lejos realmente. Estás esperando cualquier noticia para poder saber algo de tu tierra. Es como que se valora más cuando uno lo tiene lejos, ¿no? Parece dar esa sensación. Exactamente. Se valora mucho más. Me imagino, Jorge, cómo se habrá gritado el gol de Di María, entonces, por partida doble. Primero porque fue de la selección argentina y segundo porque salió de la cantera canalla. Salió de la cantera canalla, exactamente. Aquí festejamos muchísimo. Yo, mi esposa, mis hijos, mis hijos también son rosarinos. Mi hija tiene 21 años, mi hijo ya tiene 20. Son canallones, todo el mundo aquí es canallón. Bueno, Jorge, contanos un poco cómo se ha vivido desde el día de ayer la llegada de la selección argentina. Fuera de aire nos contaban. Había un montón de hinchas con camisetas argentinas que cuando se acercaron a hablarle, finalmente eran de Brasil, nada más que estaban simpatizando y esperando la llegada del micro. Sí, nosotros aquí tenemos un proyecto que es llevar la palabra del Señor a todos los extranjeros que están llegando. Y fuimos a un lugar donde se reúnen y fuimos ahí, estamos yendo todos los días y nos encontramos con muchas personas que tenían camisetas argentinas. Y cuando fuimos a hablar con ellos para predicarles, eran brasileros, brasileros vistiendo la camisa argentina. Y ellos, claro, nos cargan, ¿no es cierto? Y como nosotros los cargamos a ellos también. Pero ellos te dicen, sí, los cargamos porque queremos que pierda Argentina porque consideramos que es un equipo poderoso y que puede ser el campeón. Por eso queremos que sea eliminado. Y nosotros aquí les decimos, y queremos nosotros que sea eliminado Brasil también, ¿no? Sí, sí, existe esa rivalidad y bueno, además la selección de Colombia tiene un técnico argentino, así que no solamente vamos a estar haciendo fuerza porque Colombia le gana a Brasil, sino también porque Pekerman puede hacer una buena campaña en ese mundial. Exactamente. Ahora, hay una cosa muy curiosa. Sacando el tema del fútbol, nos reciben muy bien acá en Brasil, nos reciben con los brazos abiertos, te dan trabajo. El solo hecho de decir que sos argentino ya te abren todo el camino, ¿no? No tenemos ningún inconveniente en nada y las cargadas son en broma, ¿no es cierto? Como nosotros podemos embromar allá cuando es una rivalidad entre Central y Ñulo, Boca y River. Pero fuera de eso nos reciben muy bien y estamos bien cómodos, gracias a Dios. Extrañar a nuestra tierra, ¿no? Sí, vos sabés que eso que remarcás, Jorge, es algo que los periodistas que están allí también lo remarcan. El hecho de que la rivalidad queda solamente en lo deportivo, pero que la hospitalidad con la que están recibiendo allí en Brasil es realmente muy generoso por parte de todos, ¿no? De los que están en los hoteles, en los comercios, en los negocios, y han sido muy bien recibidos, más allá de esta rivalidad deportiva. ¿Qué palpito hay para el partido de mañana? Bueno, aquí todos estamos esperando, queremos que Argentina gana, estamos seguros que gana. Sabemos que en este momento los equipos están muy preparados en cuanto a técnica, físico. Entonces vos te encontrás con los jugadores africanos que a lo mejor muchos de ellos no tenían mucha habilidad, algunos sí, otros no, pero tienen mucho físico, mucha preparación. Bueno, entonces eso lo dificulte un poco, pero estamos seguros que Argentina va a ganar. Ahora, acá el gobierno brasileño distribuyó, aquí a los argentinos que están llegando, en un lugar que se llama La Granja do Torto. La Granja do Torto es un lugar oficial, es la presidencia de Brasil, y le dieron ese lugar para poner todos los trailers y están ahí todos muy bien acomodados. Ah, mirá qué bueno. ¿Les ha sorprendido, Jorge, la cantidad de argentinos? Porque a lo largo de todo lo que ha sido el Mundial siempre 30.000, 40.000, 50.000 personas en cada una de las sedes que les tocó estar, tanto sea en Belo Horizonte como también en Porto Alegre, en San Pablo, y ahora en Brasilia también se espera gran cantidad de argentinos. ¿Les sorprende la llegada de los compatriotas? Sí, ya nosotros estamos pensando en ir a La Granja do Torto, como se llama aquí La Granja do Torto, para saludarlos, para dar un abrazo a los argentinos. Sí, la televisión toda brasileña está diciendo que se espera una invasión de argentinos en Brasilia, y la gente mismo, babo, ves que van a sacar, ya he visto, brasileros y a saludarlos, a sacar fotos con ellos, o sea que fueron bien recibidos. Después cuando van a la cancha ya cambia la cosa, ¿no es cierto? Como nosotros también allá gritamos en contra de ellos, ¿no? No, sin dudas, eso parte del folclore. Fuera de eso, es mucho cariño, somos bien recibidos, te hacen bromas, ¿no es cierto? Ahora hay una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando juegas, adicional a esto, fuera más de la selección, cuando juegas cualquier equipo argentino, mismo que uno no sea hincha de ese equipo, vos te volvés un hincha fanático de ese equipo, porque es de tu país. Claro, sí, sí, hace fuerza. Es diferente cuando estamos en Argentina, por ejemplo, puedo decir, no, yo no he hincha por ni un sol boy, o no soy de River, o no soy de Boca, pero cuando estás fuera del país, vos sos de River, de Boca, de Neón, de todos los equipos argentinos, porque es de tu país. Claro, todo el equipo que represente, ¿no? Argentina internacionalmente. Jorge, te saco de lo estrictamente futbolístico y también hacer un repaso por lo que lamentablemente ha sucedido en el día de ayer, más allá de que no sucedió allí en Brasilia, sino en Belo Horizonte, pero que ha recorrido el mundo entero y tiene que ver con la caída de esta autopista que lamentablemente todavía se sigue trabajando y que ya han confirmado el deceso de dos personas, ¿no? ¿Cómo han sido los trabajos previos al Mundial? ¿Han estado en forma un poco más lenta? ¿No se preparó bien? ¿Qué perspectiva hay desde adentro de Brasil? Eso. Bueno, aquí lo que se comenta, en Brasilia el estadio es muy bueno, está bien preparado, ya es un estadio que ya existía, solo que se amplió, está muy sólido, es muy seguro. Ahora, lo otro se ve que lo han sido hecho un poco apurado, porque ese viaducto que cayó no era antiguo, era nuevo. Claro, estaba preparado para este momento. Para este momento. Ahora, los estadios están bien hechos, están bien sólidos. ¿Qué pasó con eso? Todavía no se está comentando mucho, se vio solamente en la televisión lo que pasó que cayó el viaducto, el viaducto que se llama acá. Pero no sé, no sé realmente por qué habrá sido, si la mala calidad de los materiales o andás a ver. Pero los estadios, por lo menos los estadios, son fuertes y son confiables. ¿Tiene ticket, tiene entrada para ir mañana a ver el partido, ya que le queda tan cerca ahí en Brasilia? No, no tiene que ser, imposible, ya no hay una sola entrada. Mi hijo quería ver, está desesperado atrás de las entradas, está costando la más barata, la más barata está costando casi 200 reales, lo que hoy sería unos 80 dólares, más o menos, la mínima, la más barata, de ahí para arriba, ¿no? Pero no se consigue, no se consigue. Tal vez, no sé si hablar en las reventas en el momento, pero no, 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 es muy difícil encontrarlas, ya están todas vendidas. Ojo con la reventa, que se está armando un revuelo grande acá en Argentina, porque hay algunas que están a nombre de Julio Humberto de Rondona, nada más y nada menos que el presidente de la FIFA, que evidentemente también están en tema de la reventa. Es una cosa increíble, ¿no? Sí, terrible. Jorge, si Argentina y Brasil llegan a la final, ¿qué hacemos? ¿Por quién hinchamos? Bueno, primero, por supuesto que acá somos todos hinchando para Argentina, desesperadamente, pero eso sí, llega a haber una final, te digo que me hubiera gustado estar, a todos nosotros, estar allá en la Argentina, porque aquí nos van a cargar si llegamos a perder, por amor de Dios. Ahí vamos y ya para que ganen, pero ya hemos pensado, nos vamos todos a la Embajada Argentina, porque ahí se juntan todos los argentinos, a veces nos juntamos ahí para ver los partidos ahí mismo, y ahí en la Embajada Argentina, bueno, ya estamos en nuestro país, ¿no? Y está aquí, unos 30 minutos de donde nosotros vivimos, aquí en el centro. Está bien, Jorge, bueno, agradecerte muchísimo por estos minutos, ojalá Argentina gane y ojalá la semana que viene podamos volver a charlar ya palpitando las semifinales, ¿te parece? Sí, bárbaro. Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias y un abrazo muy, pero muy grande aquí desde la localidad de San Lorenzo, Argentina. Gracias, ciudad que quiero muchísimo, mucho, mucho. Ahí conocí a mi esposa. Ah, mire, qué tal, espectacular. Se llevó lo mejor entonces. Sí, sí, yo trabajaba ahí en YPF y ahí la conocí, yo trabajaba como misionera ahí en la iglesia de ustedes, precisamente. Ajá, qué tal, bueno, y allí conoció el amor. Jorge, un abrazo grande, vamos a Argentina mañana y el contacto va a estar hecho seguramente la semana que viene. Gracias, Leandro, Dios te bendice. Muchas gracias. Así pasaba entonces la palabra de Jorge Raúl Cuercia. Hacíamos este pastor rosarino que vive en Brasilia, ciudad que mañana va a tener nada más y nada menos que a la selección argentina participando a partir de las 13 horas en el partido frente a Bélgica, instancias de cuarto de final. Una charla muy amena, hicimos recorrido. Hasta por Rosario Central, mirá, porque me apareció Jorge con el gorrito canalla. Yo digo, uy, un rosarino, un canalla en Brasilia, así que también repasamos un poco de la actualidad del equipo que ahora dirige y comanda Miguel Ángel Ruso, charlamos de la selección argentina, de cómo se vive también la situación que sucedió lamentablemente ayer en Belo Horizonte, de lo cual vamos a estar charlando en un ratito más porque son las 10 y media y nos tenemos que meter en las efemérides del día.